¿Qué es la cámara? De este modo, sin ordenador ni chiringbolos adicionales, en la pantallita de nuestra cámara, vamos controlando el encuadre, y en cuanto al enfoque, solo dejamos el autofocus, que para eso lo han inventado. Pero tal vez, esto no es lo que usted busca, solo quiere digitalizar unas cuantas páginas, no es un profesional, necesita algo más pequeño, y sobre todo, más barato. Es que no existe. Pues sí, sí existe. Existe y se lo enseñaremos próximamente. Gracias. 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 Gracias.